Identifíquense, si se lo piden podrán enseñar bien el DNI o también el móvil, porque a partir de ahora el teléfono puede reconocer al momento nuestro iris. Una empresa extremeña ha tenido vista en el negocio y un banco español será el primero en ofrecérselo a sus clientes. Un sistema totalmente seguro para realizar operaciones bancarias. Las cajas y bancos empezaron a utilizar el SMS para contactar con sus clientes hace una década. En estos 10 años la banca móvil ha evolucionado tanto que ya se puede pagar con el teléfono en los comercios. Lo último para mejorar la seguridad de los clientes es hacerse una foto del iris para acceder a un servicio bancario de inversión en bolsa. El programa informático identifica el iris y permite al usuario ejercer de broker. Para actualizar los valores de los mercados solo hay que agitar el móvil. El objetivo es llevar toda la transacción y relación bancaria al móvil, para que el cliente pueda hacer todo desde un teléfono móvil. Desde darse de alta hasta consultar sus cuentas. Este método permite al cliente acceder desde cualquier rincón y es mucho más seguro que la clásica contraseña. Hay una probabilidad de uno entre 12.000 millones de que existan dos iris iguales. Eso es mucho más que la población total de este planeta, con lo cual la seguridad realmente del sistema es muy alta. Para demostrarlo hemos hecho la prueba con unas gemelas. Las dos intentan entrar en un recinto, pero solo una de ellas está en la base de datos. El reconocimiento del iris se está utilizando para identificar a grupos numerosos lo más rápido posible. Este portal de seguridad es capaz de hacer una lectura de iris a unos dos metros de distancia y en movimiento.